¿Qué escuchas, hermana? La canción que le gusta a mi mamá que le hace muy bien ¿Y cuál es? La de socios ¿Pero no has escuchado de nuevo? No Te la voy a poner Por si regresas me daré una ducha Y pon el disco Luz de Villebank Por si regresas sigo al pie de lucha Por si regresas limpiaré el desván Por si regresas traigo un buen semblante Aunque me han dicho que me veo fatal La porcelana pulsa en el trinchante Y en su gancho vuelvo el delantal Por si regresas me conservo gasto Por el asunto de economizar Las energías nunca me las gasto Por si un buen día quieres regresar Todo está listo por si regresas Para que nunca más te quieras ir El funeral de todos mis defectos Te celebró cuando te vi partir Todo está listo por si regresas Para que nunca más te quieras ir Ya no hallarás huellas de mí en el cuate Ni el electrifico por la mitad Por si regresas la luz está apagada Y no hay vecina que venga a contar Que se me han visto persiguiendo bragas Por si regresas por si regresas Por si regresas te compré una luna Y pinta el techo todito de azul Las nubes son de auténtico olefuma Y en el jardín te sembré una betul He de contarte que existe un abismo Es del que fui el que te encontrarás Y aunque por dentro sigo siendo el mismo Seguro que no te arrepentirás Todo está listo por si regresas Para que nunca más te quieras ir El funeral de todos mis defectos Se celebró cuando te vi partir Todo está listo por si regresas Para que nunca más te quieras ir Ya no hallarás huellas de mí en el cuate Ni el electrifico por la mitad No burro a canga, na menina tango Verde do mar é um Verde num tom quase azul Do infinito ao zoom Amarelo, candomblé, oxo, um zamburá Pra tirar e gum O que não se vê Tá aí como tudo que há Me aferriu-se de me dê-lo Quanto triste eu falei de dor Como se no fundo da dor Não vivesse a paixão Homem quer, a vida segue, segue No burro a canga de dor O que você vai fazer Gracias por ver el video.